¿Qué es la prevención en las mamas? Quiero hablarle a todas las mujeres, en especial a las jóvenes, porque las grandes tenemos un poquito más de conciencia de lo que es la prevención, sobre todo en medicina. La medicina no cura, previene. Eso lo tienen que saber las chicas jóvenes. ¿Para qué? Para prevenir a futuro cualquier inconveniente que puedan tener en las mamas. Entonces, con una simple mamografía que se hace en los hospitales o en los centros de atención médica, tienen que averiguar, todos los años después de los 30. Si no estoy mal informada, después de los 30, por lo menos en mi caso, me lo hice. Por eso puedo explicar la razón por la cual, por un descuido de dos años que no me hice controlar, tuve la consecuencia de un cáncer de mamas, que fue detectado con tiempo, era muy pequeño, no visible a la mamografía. Por eso es importante hacerse ver con profesionales especializados. En este caso yo me atiendo en la ciudad de Posadas con un médico que es mastólogo y ginecólogo. Entonces, me hace todo. Él es el encargado de, es el doctor Carlos María Álvarez, quiero comentárselo a muchas chicas, porque es una persona joven y atiende muchas, a todas las edades no hace discriminación de nada. Y se pueden sentir muy cómodas con él, porque harían el control general, como tiene que hacerse una mujer, con una sola persona, que en este caso me tocó a mí. Gracias a ese médico, primero gracias a Dios, después a ese médico, que junto a todo el equipo técnico médico del lugar donde me atendieron, que es el sanatorio Borati, pude y puedo seguir viviendo. Estar frente a vos y de contarte de que la mujer no le debe tener miedo a la palabra cáncer. Cáncer es una patología que dentro de esa patología, o para explicarlo de una forma más simple, es una supuesta enfermedad causada por muchas cosas, por tristeza, angustia, soledad, miedos, temores, nervios, rabia. Ahora, descuido, no cuidarse, no quererse, no aceptar muchas cosas, cuando uno pierde un familiar, por ejemplo, a mí me ha pasado, y muchas veces el cuerpo acusa lo que la mente rechaza. Entonces, a las chicas jóvenes, que vayan y se hagan, creo que a partir de los 25 años, si no recuerdo mal, bueno, los médicos de ustedes se lo van a informar, que se hagan una ecografía, una ecografía previene. Porque cuando la mujer tiene síntomas, o se palpa las mamas, por eso hay muchas formas de difundir cómo se debe prevenirla, o cuidar la mujer, o estar alerta ante cualquier inconveniente, de palparse las mamas, por eso tiene que ir al médico. Entonces, yo tuve la suerte de que fue detectado a tiempo, era muy invasivo el tipo de cáncer que yo tuve, gracias a Dios, puedo decir, tuve, ¿por qué? Porque le hice caso al médico, fui sin que nadie me dijera nada, fui porque tenía conciencia, por eso es muy importante la edad, insistir sobre eso, las madres, también ocuparse un poquito de las hijas, para acompañarlas, las mamás también, no tengan miedo. Entonces, todos viviremos mejores y felices. No le tengan miedo a esa palabra, tiene cura, la tecnología está avanzada, tenemos muy buenos profesionales en la provincia de Misiones, no hace falta viajar a cualquier lado, sino que acá tenemos, inclusive ahora, gracias a Dios, parece que en Iguazú ya tenemos un médico que está viniendo, que se dedica justamente a la prevención y al tratamiento. Así que yo le agradezco que usted me dé la oportunidad de poder decirles a las mujeres que no tengamos miedo. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. No tengamos miedo sobre aquello que no conocemos, seamos prevenidos sobre lo que nosotros tenemos que querer, que es nuestra vida y nuestro cuerpo, que forma parte de ella, por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, que Dios los bendiga a todos y doy muchas gracias a Dios por poder dar este testimonio y estoy muy feliz porque Dios me da la segunda oportunidad de vivir. Mujeres, no le tengan miedo a quedarse peladas si tienen una patología, peleen, luchen, que el pelo crece. Cuando uno se vaya, perecen los sentidos. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias.